Luego de la caída del Gran Führer, muchos dicen que no murió y que escapó a Sudamérica y que fue en Argentina su última morada. Veamos algunas teorías que se tejen alrededor de este personaje. El fallecimiento del Führer tiene como todo hecho histórico, una versión oficial, y muchas otras que incluso llegan a apegarse a teorías de conspiración. Otra de las tantas versiones que no creen en que la primera teoría fuera real, dicen que los Estados Unidos salvaron al Führer de la muerte. Todo sería para poder recibir del líder toda la información que éste guardaba, que sería de vital importancia si se llegara a dar un enfrentamiento con el comunismo ruso. Es por ello que no se podían dar el gusto de perder al Führer, y su deceso habría representado una gran pérdida. Era claro que el dirigente que poseía mayor capacidad para esa cruzada era Hitler, y el ejército ideológicamente mejor preparado para este combate contra el comunismo era obviamente el nazi. En conclusión, la derecha angloamericana tenía bastante claro que había que salvar a Hitler. Como era de esperarse, los nazis ya sabían que perderían la guerra desde hace tiempo atrás. Es por eso que se preparó un plan para que Hitler huyera y se aislara en Sudamérica. Entonces fue evacuado y llevado a la Patagonia, embarcado en un submarino junto a su esposa, donde 17 años más tarde habría muerto de forma natural. La suposición de que Hitler no quería enfrentar la derrota y habría decidido huir, fugándose, fue reflejado más tarde en los medios de entonces en todo el mundo. Paul Josef Goebbels, uno de los colaboradores más cercanos a Hitler, acababa de descubrir que el Führer era judío. Se sabe que Hitler era adoptado. Como la derrota de Alemania era clara, el día de su cumpleaños conspiraron la forma de acabar con él y escapar. Luego, Goebbels llegó al búnker y acusó al Führer de ser judío, para más tarde fulminarlo de un tiro en la cabeza. Luego, el propio Goebbels convenció a su esposa Magda Goebbels de suicidarse con una cápsula de cianuro, quien, acompañada de sus seis hijos, los acostó adormeciéndolos con un somnífero, y luego los hizo envenenar por un oficial médico. ¿Estás listo, Magda? ¿Estás listo, Magda? No, no. No, no. El doctor se sienta. El doctor se sienta. Perdón, señora Goebbels, me daño, no puedo matar a niños. ¿Podría que los darles a la защita de la Cámara 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 de la Cámara? No, no olvides. Son los niños de Goebbels. No olvides que son los niños de Goebbels. Déjenme la cápsula. Déjenme la cápsula. Déjenme la cápsula. Los roció con gasolina y les prendió fuego. Mientras este siniestro acto ocurría, él escapó del búnker disfrazado de religioso en compañía de otros nazis y sacerdotes. Otra de las versiones aseguran que, quien huyó de Berlín disfrazado de religioso, fue Hitler y no Goebbels, viajando escondido en ataúdes que iba intercambiando. Otra y un tanto increíble y extraña teoría es la de los grupos de ufólogos, llamada por ellos la teoría de la abducción, que consistía en que Hitler y Eva Braun hayan sido abducidos por los grises, una raza hostil de extraterrestres, quienes simpatizaban con las ideas absolutistas del Führer. La teoría de los rusos confirman que en el año de 1990, los soviéticos, después de una búsqueda exhaustiva, hallaron el cuerpo de Hitler suicidado en una de las habitaciones de la cancillería. Pero al parecer este sería un supuesto doble. Toda esta patraña se habría armado para despistarlos. Pero finalmente dieron con los restos irreconocibles de Hitler y la familia Goebbels. Luego los llevaron en féretros especiales a la frontera, a un cuartel militar. La versión de que el líder nazi haya tomado la iniciativa de huir tras la inminente derrota, hace que se vuelva cada vez más creíble y hasta comprensible la historia de su escape. ¿Y tú? ¿Qué versión consideras más creíble o tal vez convincente? Entre todas las conclusiones e hipótesis que existen en torno a la muerte de Hitler, todas coinciden en su escape. En lugar de su muerte, todavía nos deja una estela de misterio, que se debe seguir investigando. Gracias por acompañarme en Enigmas y Misterios. Nos vemos con más historias en el próximo programa.